Muy buenos días, pueblo dominicano, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor. Hoy es miércoles 28 de noviembre, siempre con el mismo cariño, amor, respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor, dándole gracias siempre a todos ustedes y a Dios por mantenernos como el programa número uno de este horario. Muchísimas gracias siempre a toda la teleaudiencia por el favor de prender sus televisores para vernos. De verdad que muchísimas gracias, es un honor para nosotros estar siempre aquí en el programa con el consumidor para tratar de temas interesantes e importantes para todos ustedes. Hoy tenemos como cada miércoles nuestra transparencia de precios, viajamos hacia el mercado de la Duarte para ver los precios de los productos por allá, también tenemos los supermercados del país, ver los precios y el comportamiento de estos por allá por los supermercados. Si usted puede hacer sus compras inteligentes, ser un consumidor informado, es un consumidor que tiene fortaleza, un consumidor fuerte y por eso le damos las informaciones de los precios para que usted pueda sacar ventaja de esto, sacar el mejor provecho. También con suma salud tenemos la bondad del mamón, bondad del mamón en el día de hoy y más adelante la licenciada Heidi Camilo nos hablará acerca de la falta del apetito sexual, la falta del deseo sexual es el tema que tenemos hoy para ustedes. Muchas parejas que viven una situación difícil con el tema de que una de ellas, una de las partes pierde el apetito sexual, pierde el deseo sexual y esto causa muchos problemas. Entonces hablaremos con la licenciada sobre esta situación, qué se debe hacer, cuáles son las causas y obviamente siempre recomendaciones para que usted tenga la posibilidad de que esto mejore. Recordar, miren, hoy día 28 de noviembre fue votada y proclamada en la Asamblea Nacional nuestra Constitución un día como hoy, así es que importantísimo, el 28 de noviembre votada y proclamada por la Asamblea Nacional la Constitución de la República Dominicana, así que importante recordar esta fecha. Gracias. Señores, nosotros siempre tenemos las opciones de entrar, ustedes tienen las opciones de entrar siempre a nuestra página web www.conelconsumidor.com. Usted puede seguir nuestro programa y tener obviamente todo el contacto directo con nosotros, ver los programas, hacer sus preguntas, todo lo que usted entienda dentro de esta página www.conelconsumidor.com. También nos puede seguir en nuestro BBPIN que aparece en pantalla, ahí está nuestro BBPIN y en Twitter, seguinos en arroba para la topa, arroba para la topa en nuestro Twitter. También en Facebook, en facebook.com slash conelconsumidor donde también usted puede tener contacto con nosotros. Siempre hay vías para usted mantenerse al día e informado con nosotros y de todos los temas que tratamos. Señores, anoche el Presidente de la República dio su discurso de los 100 días, de los primeros 100 días, hablaba acerca de las diferentes medidas que ha tomado y obviamente los planes futuros que tiene para la Nación. Pedía también tiempo, paciencia a los jóvenes, que él entiende que sí, que hay razones por las cuales sentirse molesto, pero pide paciencia porque él entiende que más adelante estas medidas que se están tomando van a ser nuevas, va a dar la posibilidad al Estado de poder cumplir con las promesas que se hicieron en campaña y de mejorar la calidad de vida, no solamente de los jóvenes sino de todos los dominicanos. Así es que anoche el Presidente, el licenciado Danilo Medina habló y qué bueno que hablara porque entonces el país siempre necesita escuchar a sus líderes, escuchar de los nuevos cambios, de las expectativas que se tienen y obviamente de lo que se ha logrado en estos 100 días, en estos primeros 100 días, que son los que marcan, siempre marcan la tendencia o la dirección por donde se irá un gobierno. Entonces es importantísimo esto, vamos a esperar que todas estas medidas que el Presidente anunció se cumplan y que también podamos continuar creciendo como Nación porque es lo más importante, el tema de educación, el tema de salud, el tema de la seguridad ciudadana también se abarcó, hablaba de una reforma a la Policía Nacional y yo creo que también es importante más con estos hoy día, la República Dominicana donde ya es uno de los comentarios más comunes que se escucha es el temor que tiene mucha gente de salir a las calles, el temor que tienen la gente, las mujeres, de los casos que están ocurriendo de asaltos, los feminicidios, o sea, hoy día se vive una República Dominicana diferente, más temerosa, la gente de salir a las calles, uno mismo, por ejemplo, vive aconsejando, yo aconsejo a mi esposa, no salgas de noche o no te pares a nadie, si alguien te toca, si alguien te choca el carro por detrás, antes de montarte el carro mira a ver si hay gente alrededor porque hay gente que usa ese mecanismo de chocarte para que tú frenes, y luego asaltarte, ahí mismo te quitan el vehículo, o sea, son recomendaciones que hay que dar y hay que tener en cuenta porque están sucediendo muchísimos casos, casos a diario, mira el caso de la joven esta que casi pierde un ojo y está en peligro el otro, la situación está un poco difícil, qué bueno que el presidente Medina anoche hablara sobre esto, sobre el tema de la policía, de la reforma que se piensa hacer, que se está trabajando ya para la Policía Nacional, porque necesitamos, y lo comentaba el otro día, necesitamos una mejor policía, más capacitada, con mayor tecnología, yo creo que habló, el presidente habló del tema del 911, del número de teléfono de emergencia 911, importante también tener esa herramienta, pero no solamente para que alguien nos conteste, sino también para que se le dé importancia a esa llamada y se tomen medidas cuando una gente lo hace, por ejemplo en otros países usted marca ese número y al segundo, al minuto, a los cinco minutos, que es ello, diez minutos, ya usted tiene un policía ahí frente a su casa, o bomberos, o lo que sea, la emergencia que usted, por la cual usted llamó, para auxiliarle, entonces yo creo que sí, esas son las cosas que tenemos que ir mejorando en nuestra nación, y el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, el tema de la educación, son importantísimas y vitales, y qué bueno que el presidente anoche haya tocado esos temas, y que tengamos entonces, vamos a decir, esta esperanza, esta posibilidad, de que mejore, de que siga mejorando nuestra educación, siga mejorando, mejore nuestra seguridad, y que podamos entonces volver a salir a las calles sin miedo, sin este temor que los delincuentes han, obviamente, inculcado en nosotros hoy día, en todos los dominicanos, así que ya lo saben. Señores, también los precios, un poco en otro orden, los precios se han subido en estos días, vemos como, por ejemplo, el plátano y productos agrícolas han ido subiendo, se alega que es el tema de la reforma fiscal, pero obviamente la reforma todavía no se ha puesto en vigencia, se aprobó, pero todavía no está en vigencia, entonces no entendemos por qué muchos productos agrícolas han estado subiendo, se alega que es por el tema de la tormenta Sandy, muchos de la zona sur, muchos de los productos agrícolas se vieron afectados, y esto ha hecho que se encarezcan estos productos y los precios suban, entonces se habla de diferentes razones, siempre para esta época, cuando se acercan las navidades, siempre hay un poco de especulación, porque al haber mayor cantidad de dinero en las calles, con el tema de la regalía que van a pagar, que hoy día la gente como que tiene, maneja un poco más el dinero, hay mayor demanda, y entonces al haber mayor demanda, la oferta de los precios suben, entonces también es muy común que para esta época, los comerciantes también se aprovechen de esta situación, y aumenten los precios, por eso nosotros tenemos nuestra transparencia, por eso hacemos siempre, para que usted tenga la posibilidad de ir a los supermercados, para que usted tenga la posibilidad de conocer también los precios, y que pueda ir a aquellos establecimientos que le presenten una oferta más aceptable a su bolsillo, que es lo más importante, entonces tener siempre mucho cuidado a la hora de comprar, no ir con hambre al supermercado, eso lo hemos recomendado muchísimas veces, no ir con hambre al supermercado, yo les aseguro que si usted va con hambre al supermercado, va a comprar un 30, a un 30, a un 40% más de lo que usted fue presupuesto para ir, para lo que usted planificó para comprar, hacer una lista de lo que usted necesita antes de salir, no ir al supermercado sin idea de lo que va a comprar, o idear o pensar qué es lo que va a comprar en el supermercado, o sea llegar al supermercado, tengo que ir al supermercado sin saber lo que va a comprar, y empezar a comprar cosas, y si va con hambre eso es peor, mire si usted no tiene una lista de lo que necesita comprar, y va al supermercado con hambre, tenga por seguro que va a ser un abuso de esos recursos, usted va a comprar cosas que no va a consumir, porque usted va a comprar cosas, pero ay mire yo me antojo, se antojó de algo, o vio algo que le gusta, y tiene hambre y lo compra, pero luego que usted come, ya eso a usted no le interesa, entonces usted tiene que ir al supermercado, beba un vaso de jugo, beba algo, cómase algo, pero no vaya con hambre al supermercado, y vaya preparado, vaya con una lista, que esa lista sea la que determine lo que usted va a comprar, porque ya usted vio en su casa, que eso no era necesario, y se hará cuenta que va a ahorrar mucho dinero, y que va a tener también un mejor uso de sus recursos, así es que ya lo saben, supermercado con compras inteligentes, buscar ser un consumidor inteligente, para que de esta forma podamos tener mayores, aprovechar los recursos, los pocos recursos que podemos tener, pero aprovecharlos en su mayor posibilidad, vamos a la pausa señores, regresamos después de la pausa, y tratamos la transparencia de precios, también nos vamos a los mercados, con Suma Salud, a licenciadas Eddie Camilo, un programa variado como siempre para todos ustedes, regresamos ahora.